¿Qué pasa? Ernesto, ya despiértate. Ándale. Otro rato, ma. Hoy no voy a la escuela. Sí, ya lo sé. Hoy es sábado. Por eso te dejé que durmieras un poquito más, pero ya es casi mediodía. Está bien. Mamá, la verdad, me siento muy descansado. Dormí como hace mucho tiempo no había dormido. Me siento tan bien como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Me hizo mucho bien hablar contigo. Y yo quisiera que sigas hablando conmigo. Que me dijeran si te molestan en la escuela, si te hacen bullying. No, mamá. No me molestan. Es que Beto le dijo a tu tía que sí. No sé por qué dijo Beto que me molestan. Mira, para que estés tranquila, te voy a confesar que no estoy sola en la escuela. ¿No estás sola? Tengo un amigo que... que me quiere y yo lo quiero. Y en esta casa va a ser bienvenido. ¿Pero qué te parece si vamos paso a paso? Sí, mamá. Pian, pianito. Quiero comentarte que estuve pensando anoche y creo que no nos viene nada mal que busquemos ayuda, que veamos un terapeuta. Mamá, no estoy enfermo. No, no, no es lo que quiero decir, mi amor, perdóname. Solo que no está de más que alguien nos ayude a entender lo que estamos viviendo. Está bien. Vamos a una terapia. Bueno, Ernesto, pues ya platicamos. Ahora te pido que esperes aquí un momento en la sala en lo que platico con tu mamá. ¿Pasa algo con mi hijo, doctor? No, nada, señora. Solo es su turno para que platiquemos. Pase, por favor. Aquí te espero, ma. Sí, hijo, no tarda. Pasa, señora. Sí, gracias. ¿Cómo vio a mi hijo, doctor? ¿Lo encontró bien? Muy bien, señora. Le aseguro que Ernesto es un joven sano y que sabe lo que quiere. Yo solo quiero que mi hijo esté bien. Como cualquier joven que está creciendo, Ernesto se está enfrentando a reconocer sentimientos nuevos. No se preocupe, Ernesto va a estar bien. Yo puedo acompañarlo a que venga a verlo las veces que usted considere necesarias. No, no, no. No es necesario que Ernesto reciba ningún tratamiento. Él está muy seguro de su personalidad, de su forma de ser, de su manera de amar. Con lo que siente algo de inquietudes con la reacción de su familia. Pero ese no debería de ser ningún problema para él. Porque aprender a respetarlo es un problema solo de ustedes, de su familia, señora. Lo sé, doctor. Y a mí sí me gustaría venir a terapia con usted. Necesito platicar, que me ayude a hacer de mucho apoyo para mi hijo. Yo siento que lo molestan y quiero hacer algo. Con mucho gusto la atiendo, señora. Pero lo más importante es que usted mantenga esta relación de confianza con su hijo y que no sea leje de él. Se lo prometo. Y no pienso dudar en defenderlo contra quien sea. Hola, Jerry. Me dijo tu mamá que estabas aquí y me dejó pasar. No entiendo qué haces aquí, Ernesto. Vengo a decirte que ella habló con mi mamá y le dije que soy homosexual. ¿En serio? Sí. Mi mamá es tan comprensiva que me animé a hablarle de ti. Le dije que nos queremos y me dijo que eres bienvenida en mi casa. No, bueno. Las mamás siempre son las mamás. Y luego, luego quieren conocer a las parejas de sus hijos. Exactamente. Pero me dijo que poco a poco. Y lo más importante es que le hable de mis sentimientos. ¿Y estás bien? Claro, como nuevo. ¿Quieres jugar? Claro que sí. Y te voy a ganar. Claro que no. Qué bonita está esta rosa, hija. ¿Vean que sí, mami? Ya le estoy cambiando el agua para que se mantenga igual de bonita que cuando la encontré. Vamos a sentarnos porque les pedí que vinieran para hablar con ustedes. Espero que no esté pasando nada malo, Esther. No, no, nada malo, Olivia. Al contrario. He visto muy feliz, muy contento a mi hijo desde que me dijo que es homosexual. Ya sé que para ninguna de las tres es una sorpresa. Ustedes hasta lo cuchichaban en la cocina. Pero quise compartirles que Ernesto me lo dijo porque sé que su preocupación es sincera pensando en el bien de mi hijo. Sí, hija, no te voy a negar que lo pensé muchas veces. Y también me preocupaba por ti porque pensé que ibas a sufrir mucho. Pero te veo muy bien. Porque no tengo razón para sentirme mal, mamá. Nada ha cambiado. Ernesto es mi hijo y lo amo igual que siempre. Y yo te apoyo completamente. Y a mi nieto también. Mi amor por él no va a cambiar así sin importar a quién decida amar. Igual Ernesto no va a dejar de ser mi sobrino. Pero tampoco puedo negar que es terrible que sea homosexual. Es que sufren mucho, viven solos, tienen una vida muy atormentada. Lo mejor hubiera sido que no fuera homosexual para que no lo molestaran, para que no sufriera. Mi hijo no tiene por qué ser de otra manera. Mi hijo está bien como es. Así que guarda tu misericordia y tu escándalo porque mi hijo va a ser feliz de la única manera que él decida hacerlo. Pero va a ser feliz. Miren, al fin la parejita de la escuela se decidió a andar. Ay, Beto. En buen plan, déjanos en paz. Yo no les estoy haciendo nada. Al contrario, vengo a felicitar a Jerry de que ella es mi primo o prima. A ver, Jerry, tranquilo. Dije que nos dejes en paz, no te estamos haciendo nada. Siempre me he preguntado quién de ustedes dos es la mujer. Los dos somos hombres y te lo vuelvo a mostrar. ¡Jerry! ¡No! ¡Jerry! ¡No! ¡No te pegas al ojo! ¡Dale, dale, dale! ¡Jerry! 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 ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Jerry! ¡Dale, venga, no sepárense ya! ¡Basta, por favor! ¡Dios, da! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! No voy a permitir este comportamiento violento en la escuela. Beto fue que empezó, maestra. Él se acercó a mí de estar diciendo que éramos mujeres. Yo tenía que dejarle bien en claro que soy hombre. La hombría no se demuestra respondiendo a una provocación con golpes. Yo quise evitarlo, directora. Claro, porque tú eres la novia. ¡Basta, Beto! Es la última vez que me entero que haces estos comentarios sobre algún compañero. Beto ha estado discriminando a Ernesto. Yo no tengo por qué soportar que este Jerry y Ernesto no sean discretos. No te estoy pidiendo que lo toleres, porque no eres superior ni mejor que él. Todos ustedes son iguales y así es como se deben de respetar. Así que no voy a permitir la discriminación entre compañeros. Voy a tomar medidas drásticas. Para empezar, les dices a tus papás que necesito que vengan a verme. Ok, maestra. Que te vaya muy bien en la oficina, mi amor. Gracias, mi vida. Espero que hoy por fin puedas cerrar con las negociaciones que han estado bien difíciles en estos días. Verás que sí. Bueno, te amo. Yo también. Bueno, sí, maestra. Sí, sí, maestra Monserrat, soy la mamá de Ernesto. Sí, sí, claro. En este momento voy para la escuela. Hasta luego. ¿Pasó algo con nuestro hijo en la escuela? No sé. La maestra me dijo que quería hablar conmigo, que me va a esperar en el salón. Voy contigo. No, Víctor, ¿cómo crees? Debes tratarse de un pleito cualquiera. Ya ves que los jóvenes a cada rato se pelean. Mejor tú vete a tu oficina y yo me encargo de mi hijo. Ok, vamos juntos. Beto y Jerry se agarraron a golpes y la directora les tuvo que llamar la atención. ¿Mi hijo también se peleó? No, 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 para nada, señora Esther. Ernesto trató de evitarlo, pero Jerry perdió el control porque Beto se la pasa molestándolos. ¿Cómo dice, maestra? Beto se la pasa molestando a Jerry y Ernesto por la relación que ellos tienen. Beto se burla de la manera de ser de su hijo. No, no lo puedo creer. Mi sobrino le dice a su mamá que es él quien lo defiende. No, pues no es así. Es Beto, su propio primo, quien bule a Ernesto. Comprendo que Jerry solo se defendió de tu primo y de sus amigos, pero no debieron pelear. Yo lo sé, mamá. Yo intenté controlar a Jerry, pero Beto se estaba pasando con lo que nos decía. Ahora tú te pudiste contener, hijo, pero ten muy claro que tú y tu amigo deben aprender a controlarse. Van a toparse con mucha gente que los discrimine en su vida. Sí, mamá. Incluso a nosotros mismos nos cuesta trabajo entender lo que nos está pasando. Y a mí, que soy tu mamá y que te amo por encima de todo, también me cuesta trabajo. Imagínate los demás. Así que deben ser prudentes. Más que golpear, deben concientizar. Sí, mamá, tienes razón. Bueno, vete a tu cuarto en lo que tus hermanos terminan sus clases y regresan. Bueno. Menudo problema en el que te metiste, Beto. Ahora hasta la directora quiere que la vaya a ver mañana a su oficina. La directora me lo entendió todo, mamá. Yo tuve que pegarle a Jerry para poder defender a mi primo. La directora se dejó envolver por lo que le inventó ese amiguito raro de Ernesto. No quiero que vuelvas a ofender a mi hijo. Tía, no sé de qué hablas. Si usted, ¿qué te pasa? No voy a permitir que sea su propio primo el que se burle de mi hijo. Yo no me burlo de Ernesto, tía. Te digo, mamá, que ese amiguito raro no es buena influencia para mi primo. Y hasta lo puso él también en mi contra. Esther, ¿te estás equivocando? Mi hijo solo defiende a Ernesto como tiene que ser. No, Olivia, la equivocada eres tú. Y el que no está diciendo la verdad es tu hijo. Es él quien molesta constantemente a Ernesto. La maestra me lo contó. Aquí no hay ningún malentendido. La directora te pondrá al tanto cuando vayas a hablar con él. No lo puedo creer, Beto. Mamá, no le hagas caso. Ya estuvo bueno. No puede ser que todo el mundo esté equivocado y tú estés bien. Así que te disculpas con tu tía inmediatamente. Y le prometes que no volverás a molestar a tu primo. Ándale, ¿qué esperas? Discúlpate. Disculpe, mi tía. No volveré a molestar a Ernesto. Perdón por todo esto, hermana, pero ten por seguro que voy a corregir a mi hijo. Gracias, Olivia. Hasta luego. Me tienes muy decepcionada. Y ya verás cómo te va a ir cuando se entere tu papá. Te va a poner un castigo ejemplar. Malito Ernesto. Me voy a vengar. Me los va a pagar. Beto, Beto. Cuéretela, cuéretela. Beto, no manches. Estás comiendo moscas. ¿Qué te pasa? Te vieron un pase y la fallaste. Concéntrate. No puedo, estoy preocupado por Ernesto. Ernesto no le pasa nada. Claro que sí, es homosexual. ¡Cállate! ¿Por qué te enojas si ya te la olías? Te dije que te calles. Concéntrate, deja de decir tonterías. No es ninguna tontería. Ernesto es gay y tiene una relación en la escuela. ¿Qué dijiste? Que Ernesto tiene novio y se llama Jerry. Salte. Oye, ¿qué te pasa? Estoy haciendo tareas. ¿Qué te salgas? Saúl, ¿qué te pasa? Me pasa que no puede ser que te gusten los hombres. Saúl, yo... ¿Es cierto que tienes novio? ¡Contéstame! ¿Es verdad que andas con un chavo de tu salón? ¡Contéstame! ¿Es verdad que eres homosexual? Sí, sí, tengo novio y soy homosexual. Entonces es cierto. Sí, Saúl. Hasta tú seguro lo pensabas. ¡Cállate! ¡Saúl, por Dios! ¿Para esto corriste a Nando del cuarto? ¿Para golpear a tu hermano? ¿Qué te pasa? A mí no me pasa nada. Yo estoy bien. El que está mal es tu hijo, mamá. ¡Es gay! No vuelvas a decir eso como si tu hermano tuviera algo malo. Tu hermano es como tú y lo tienes que respetar. Yo estoy bien. Él está enfermo. Ni se te ocurra repetirlo, ¿me entiendes? Ernesto es homosexual, pero sigue siendo tu hermano. Y no voy a permitir que lo discrimines. Porque tú tienes un problema, no él. Ya llegué, familia. Qué bueno, Víctor. Te estamos esperando. ¿Sucede algo? ¿Por qué están todos aquí en la sala? Porque necesito hablar contigo. Bueno, necesito hablar con los tres. Hijo, te estoy llamando. ¿Por qué no me contestas? Manu, quiero salir del cuarto. Ernesto, necesito que bajes. Te estoy esperando con tus hermanos y con tu papá. No. Es importante, mi amor. Ya hablé con ellos. Bueno, ya estoy aquí con Ernesto. Hijo, tu mamá habló con Ernesto. No te voy a negar que todo esto es muy difícil de entender, pero lo que tengo muy claro es que eres mi hijo y te amo. Ernesto se sinceró conmigo porque somos su familia. Y eso no lo cambia nadie. No deja de ser nuestro hijo. No deja de ser su hermano. Y como familia, debemos quererlo y respetarlo. Así es. Es muy difícil, pero lo vamos a intentar. Pues yo no veo nada de diferente en Ernesto. Yo lo veo como siempre. Fernando tiene razón. Discúlpame por pegarte. Eres mi hermano y te quiero. Y también quiero que seas feliz. Necesitamos tiempo como familia para entender que somos nosotros los que tenemos un problema y no Ernesto. Vamos a ir a terapia para que nos ayuden. Y nadie desprecia ni discrimina a Ernesto. Vamos a hacer todo lo necesario para que nada nos separe como familia. Gracias, papá. Gracias, hermano. En especial a ti, mamá. Porque tienes mucha razón al decirme que un amor de mamá es amor distinto. Te amo, mi amor. Los amo a todos. El amor de una madre es muy grande. Y ese amor es el que enseña la aceptación que todos debemos tener por la vida humana. Ya lo dijo el Papa Francisco. ¿Quién soy yo para juzgar? Y lejos de tolerarnos como si hubiéramos humanos superiores o mejores que otros, tenemos que respetarnos porque todos somos iguales, aunque cada uno tengamos nuestra forma particular de amar. Como la forma en que las mamás amamos a nuestros hijos, que no distingue nada y menos una preferencia sexual que no cause ningún daño. Todos merecemos respeto. Todos tenemos derecho a la felicidad y a vivir el amor. Como las mamás que vivimos una forma diferente de amor a nuestros hijos, un amor incondicional, fiel, protector, y que logra el milagro del respeto y la aceptación. Porque el amor de una mamá es un amor distinto. El amor de una mamá es un amor distinto.